Uno para elegir formato y otro para ver quién empieza No, no, has ganado, elige el formato Y esto, pues tú más ¿Qué formato es? Palabras Tiempo Pues no ¿Cómo acabe? Manguera Tiempo Manguera, hermano, cuidado que vienen los bomberos Puto amor, es CBD, hermano Invoca a quien quieras, si salgo mi manguera Seguro que te la pongo en el cuello Y empezarás a jugar a la ruleta Mira, loco, como te lo digo con estilo Se nota que eres rapper, se notan los estribillos Pero sabes lo que pasa en este puto estribillo Que se te va la tuerca cuando te meto en los tornillos Inconsciente Inconsciente, yo te dejo demente More insane, ya lo sabes quién lo siente Siempre, eh, desde sur hasta occidente Te miro de lejos de frente Mira, loco, como te lo digo yo Crezco, se nota que ahora mismo te reviento En el freestyle eres el peor de este momento Porque cuando tú rapeas siempre salen los bostemos Comunista Comunista, hermano Tú eres aquel lenista que vivía retrasado Marginado, adoctrizado por el Estado Puto amor, es CBD, hermano Te deja invocado La verdad Me deja invocado pero te vengo a reventar Mira como te lo digo en el tatami Se nota que te vengo yo a decir la verdad Porque hoy te mato en la revolución Me llaman estal Infantil Infantil Tú repetiste, hermano Porque con esa cara y esas zapatillas de triste Seguro que te llaman Easter El ego me sobra, hermano Es un chiste Canasta Mira, loco, como vengo y aquí te encesta Se nota que aquí yo te vengo a reventar Porque mira lo que te digo Como el puto MJ Yo soy Jordan y te encesto en la cara Edificio Edificio Nueva York, la ciudad de la luz del cosmos Ya lo sabes, hermano Yo estoy muy loco Pero tranqui Que en Picarral no hay Rascacielos Hay moros Reina Porque loco, que loco En el estilo maniga Porque te arrepiento en este día Soy inteligente No es Ucranian y soy nega Se nota que soy inteligente Soy reina Sofía Abismo Abismo Ahí te invoco Un agujero negro Con ese cuerpo de cara moco Hermano, ya lo sabes No sé lo que contarte El abismo llegará antes Porque te vengo a reventar Y vengo aquí Porque te enrevito Y te lo digo yo Que hermano Te mato en la pista Porque yo soy soy carcorrista Porque tú quedas como un niño ahogado Bien A mi izquierda More Y a la derecha Chechi En 3, 2, 1 Y a la derecha 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 Y a la derecha